¿Quién iba a decir que ibas a venir? Era solo un sueño pero tan intenso Si te veo así, no voy a fingir Me puedo morir y luego despertar Todo vino a mí, pero no entendí Esa tarde el mundo parecía un desierto Mientras sonreís, se enciende algo en mí Era como un sueño pero ya te bajas Siempre te estás despidiendo No entiendo el final del cuento No voy a dudar, no quiero esperar A que lo decida el tiempo De un tiempo hacia acá, todo fue anormal Ya lo presentía, era todo incierto Si algo comprendí, desde que me fui Que esta historia nunca se terminará Siempre te estás despidiendo No entiendo el final del cuento Era un sueño tan intenso Sé que hay un próximo intento Si me vieras esta noche Pero tus ojos son viejas Que se clavan en mi espalda Son mentiras Son mentiras Son mentiras Son mentiras Son mentiras Y siempre te estás despidiendo Era un sueño tan intenso Siempre te estás despidiendo Siempre te estás despidiendo El sueño que siempre te estás despidiendo El sueño que siempre te estás despidiendo